Hola a todos, aquí estamos en el taller Cafe Racer Spirit y os vamos a enseñar esta moto que nos acaba de llegar. A ver si reconocéis el modelo. A primera vista puede parecer una Ducati, pero el tipo de chasis entrelazado, como veis, pero no. Es una Yamaha TRX850 y sí que hay que confirmar que en aquel entonces Yamaha copió a Ducati, el tipo de moto, tanto en chasis como bicilíndrica y la estructura en general. Y bueno, es una moto muy especial que apenas se ven en la península, apenas se ven en la carretera. Esta en concreto está rematriculada, FPV, por la matrícula diría que es del año 2008-2009 la importación y la hemos conseguido a través de un concesionario Yamaha amigo, muy barata por cierto, pero en mayúsculas, tiene un problema en el motor, sospechamos que es de la propia distribución. Entonces bueno, lo que habrá que hacer es centrarse con la moto, abrir el motor y ver qué encontramos. También está con la batería muy desgastada, así que bueno, si no arranca con el botón, tengo aquí las pinzas a mano, el arrancador, los escapes están cambiados, que pone aquí marca Scorpion. La verdad que suenan bastante graves y bueno, como os comentaba, el chasis es que es una copia total de las motos Ducati. Por lo demás, es una moto muy exclusiva de la marca Yamaha, un modelo algo incomprendido. Salió pareja a la SZR 660, esta es una moto deportiva, ya veis que por chasis es una moto deportiva, pero tiene un solo cilindro, así que es una cosa rara que salió. Y esta pues igualmente rara de la época. Arranca y bueno, como os comentaba, pues vamos a ver si arranca, le damos al contacto y al botón de arranque. Pues mira, a la primera, hemos tenido suerte. La verdad que venía flojita de batería y de vez en cuando ya empieza a escucharse aquí un traqueteo. Ahora se ha parado, pero enseguida aparecerá. Y bueno, nosotros somos de la opinión de que sale mejor pagar un poco más y evitarse problemas de este tipo, pero la verdad que la hemos conseguido muy económica y mismamente solo las horquillas invertidas ya valdrían lo que hemos pagado. Entonces en caso de que lo veamos muy complicado, que haya que dedicar mucho tiempo a la reparación, ya sea económico o de horas, valoraríamos su despiece y por ejemplo colocaríamos un tren delantero completo, que ya veis que tiene horquillas invertidas brutales, con unos frenos muy buenos, pues los podríamos colocar mismamente para la GPC también 100, para la Kawasaki o para cualquier modelo con horquillas convencionales. Así que bueno, aquí tenemos la TRX 850, sin dudas una pedazo de moto, que si ponemos a punto, si reparamos, seguramente destinemos para su customización a Caceracer. Y incluye semimanillares, lo que haríamos es recortar el carenado, o mismamente retirarlo y colocar un único faro porque es bastante voluminoso, la verdad. El depósito se conservaría porque sigue en la línea del chasis. Es un chasis muy similar, por cierto, ahora que veo, al de la Honda CB1. Y el depósito sería también igualmente, tendría su parentesco. Entonces, en un chasis de esta forma, no entra, no adaptaría bien un depósito con la base plana. Este tipo de chasis son bastante más complejos. Es una moto ya de los años 80 y llegando a 90, si no recuerdo mal. Así que el depósito se conserva seguro. Y lo que podríamos abarcar es el tema 100, como en toda customización. Los escapes también actualizarlos por algunos más cortos y modernos. Estos son de la barca Scorpion y no están homologados, así que habrá que ingeniárselas. Neumático bien gordo, ya lo veis. Y seguro que estáis en unas ganas de que le tengo un par de acelerones, así que bueno. Pero como veis, a la par que acelero, y esto también, se vuelve un poco loco. Y mejor será apagar la moto. Así que ahora estamos inmersos con algunos proyectos, sobre todo este que tenemos entre manos para el evento Wilson Waves, 12 de junio hasta el 16. Tenemos luego otros tantos de clientes. Este por ahora lo tenemos de personal. Si alguien se anima, podríamos venderle la moto, por supuesto, a un precio muy atractivo. Y centrarnos en su customización y restauración. Pero si por pronto se queda como proyecto personal o de taller, quiero decir, todavía no tenemos previsto meterle mano, así que la aparcaremos ahí mismo en este hueco. La XJR por de pronto se ha vendido, se va para Madrid. Y bueno, acerca de la moto, no sé si querréis saber algo más. La verdad que es un modelo que tampoco tengo muy ubicado. Es decir, no me sé sus especificaciones perfectamente. Lo que os decía, 850, bicilíndrica. Copiaron a la Ducati en diseño y en tipo de motor. Un motor bicilíndrico. Prestaciones muy buenas. También me informé que con algunos ajustes ganabas bastante potencia. Tengo que refrescar cuáles. Esto lo veo también un poco en mal estado. Así que, bueno, esta será una buena candidata para modificar. Además ahora está negra, tipo Ghost Rider. Aunque la pintura no está en su mejor estado, está bastante áspero, como veis. Y bueno, con esto ya acabamos el vídeo. Así que espero que os haya parecido interesante. Si habéis podido aprender algo mejor que mejor. Y si os ha gustado, pues pulgar para arriba, suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, etc. Venga, un saludo. Venga, un saludo.